¿Qué pasa con el hospital Vargas de Caracas? Entre 10 y 20% de operatividad tiene el hospital Vargas de Caracas. La crisis de la escasez de insumos afecta la atención en este centro asistencial. Una de las historias de esta crisis es la de Luis Carrasco, quien perdió a su hijo porque no había oxígeno, sufría de pulmonía y no pudo ser atendido. Esta mañana necesitaba oxígeno y no tuvo la atención necesaria. Había que entubarlo y no estaba el equipo necesario. Ellos estuvieron corriendo porque yo lo vi, estaba aquí varios días, y fue imposible. Ellos mismos manifestaron que lamentaban el deceso de mi hijo, pero que la situación les impedía. Los doctores señalan que la crisis impide que se pueda atender a los pacientes. Salvar vidas es casi imposible. Exigen mejores condiciones de trabajo y mejores salarios, pues un médico gana entre 500.000 y 900.000 bolívares, lo que no alcanza ni para un cartón de huevos. En función del déficit que existe de insumos en los diferentes hospitales de Venezuela, en función de la escasez de recursos, en función de la falta de infraestructura, y en función de todos y cada uno de esos pacientes que acuden de las diferentes comunidades buscando ayuda necesaria, como lo dice la Organización Mundial de la Salud, buscando eso que es sagrado, una atención donde se le garantice el derecho, ya que eso es un deber, la atención de todos y cada uno de los pacientes en los centros de salud. Otro problema es la desnutrición. Los alimentos que llegan al hospital son insuficientes para mantener un tratamiento y garantizar la recuperación de las personas. Los doctores señalan que en sectores del país este flagelo supera el 14%, lo que representa una tragedia para la salud. En todos los hospitales de Venezuela y en Venezuela en general, la desnutrición sigue cabalgando sobre los hombros de una población desasistida que no tiene cómo conseguir con el sueldo que ganan los alimentos, y eso hace que las condiciones de desnutrición se agraven en Venezuela. De acuerdo al reporte de Cáritas, que lo utilizó UNICEF, porque es gente bien seria, estamos en algunos estados centrales del país en 14.8% de desnutrición. Para la Organización Mundial de la Salud, cuando un país pasa por encima de 10% de población desnutrida, es grave. Ante este cúmulo de problemas, los doctores protestarán el próximo martes 17 de abril sin dejar de atender a los pacientes. Lo harán a las afueras de los centros asistenciales. Jamás en nuestras protestas hemos dejado de atender a nuestros pacientes. Simplemente un grupo de médicos saldremos a las entradas de los hospitales con parcartas, a protestar. No solamente los médicos, es un íntegremial. Enfermeras, empleados, obreros, pacientes, o sea, todas las personas que se sientan afectadas por la salud. Además denunciaron la afectación que sufren las nuevas generaciones de médicos, ya que los profesores están emigrando en busca de mejores oportunidades. Desde Caracas, Venezuela, para la agencia de Noticias Beneprés, Luis Alejandro Alaya.